Hola chicos, como no puedo salir de casa me enseño mi huerto ecológico donde tengo fruta y verdura de temporada libre de plagas. Para ello lo que hacemos es hacer asociaciones de cultivo, por ejemplo la albahaca y el tomate. La albahaca es muy beneficiosa porque con su fuerte olor no permite que vengan plagas como pueden ser el pulgón o la moscada blanca que afecta mucho al tomate. Otra asociación que tenemos es la lechuga y la fresa, la cual es buena porque la fresa tiene unas raíces pivotantes y necesita fósforo y la lechuga tiene unas raíces muy superficiales y necesita nitrógeno lo cual hace que sea una asociación ideal porque no compiten por el suelo ni por los nutrientes.